Se han repartido las invitaciones, la gente está confirmando su presencia. En realidad este año hemos notado que las instituciones tienen muchas ganas de participar, es más, hubo instituciones o grupos nuevos que por ciertas razones nosotros no habíamos invitado porque no sabíamos que estaban participando en distintas actividades en nuestra ciudad, que se acercaron y nos contaron y que bueno, evidentemente van a participar. A nosotros nos interesa mucho el tema de la participación porque es la única vez que nos juntamos para festejar un evento patrio y en realidad el 25 de mayo ya es muy tradicional en nuestra ciudad esto de reunirnos en la plaza y hacer el acto protocolar y el desfile. Recordemos que el año pasado no tuvimos desfile porque el tiempo no nos acompañó, así que hace dos años que no se hace el desfile. Como todos los años, el acto consta de dos partes, una parte estrictamente protocolar que comienza a las 10 y 45 y luego automáticamente termina esa parte protocolar y se da el desfile de distintas instituciones educativas primero y después agrupaciones e instituciones de nuestra ciudad. El izamiento de la bandera se hace a las 9 de la mañana antes del acto protocolar con autoridades municipales y representantes de instituciones del medio. Esto lo hacemos para evitar las bajas temperaturas, lo hacemos más temprano nosotros, entonces evitamos las bajas temperaturas que los chicos vengan tan temprano porque por cuestiones protocolares la bandera nacional no se puede usar tan tarde. Entonces como límite tenemos a las 9 de la mañana y a esa hora para cumplir más o menos con el protocolo, se hace el izamiento a las 9 de la mañana. Después las autoridades, tanto municipales como educativas y de las otras instituciones de la ciudad, nos reunimos aquí en la municipalidad a tomar un chocolate y a las 11 menos cuarto, supuestamente ya tendríamos que estar todos en la plaza para dar comienzos a los actos protocolares. Que consta de la entonación del himno nacional argentino, una invocación religiosa por parte del cura párroco de Vicuña Maquena, un discurso de docentes, porque siempre le damos la participación a gente del pueblo, el año pasado hablaron bomberos voluntarios, esta vez va a hablar gente, docentes del centro educativo doctor Luis Gane, palabras del señor intendente municipal, una ofrenda floral y luego para dar paso ya directamente al desfile. Carlos, las instituciones que nos han confirmado, ¿hasta qué fecha tienen de esta semana, digamos, obviamente, de confirmación? Nosotros el jueves a la tarde, o sea, le estamos entregando el acto a los locutores, o sea que como máximo pueden tener mañana a la tarde, porque vamos a estar trabajando acá, o el jueves a la mañana hasta las 10 de la mañana, porque después hay que hacer todas las impresiones del acto y entregárselo a los locutores. O sea, esto lleva mucho tiempo de armado, no es que una institución pueda venir el viernes a la mañana y decir, vamos a desfilar, ¿sí? O sea, es importante que nos confirmen, de todas maneras están confirmando en este momento. Y también en este momento estamos entregando, ¿sí?, los planos de las distintas ubicaciones de las delegaciones, el número, ¿sí?, que le corresponde a cada institución en el desfile, porque queremos que, nosotros sabemos que es un acto largo, pero si nosotros nos organizamos con mucho tiempo de anticipación, lo podemos hacer mucho más ágil al acto, no queremos que dure más de dos horas. O sea, si empezamos a las 11, queremos terminar alrededor de las 13, que es lo que es un tiempo prudencial, ¿sí? Entonces, por eso es importante que las instituciones vengan, nos den su reseña, se lleven el plano de ubicación, y este numerito, que es el número de orden, porque si ellos no entregan esto, nosotros no tenemos idea si se encuentra la delegación o no. Es la única forma de saber que la delegación se encuentra en la plaza si nos entregan el número de orden del desfile, porque es imposible poder controlar todas las instituciones que se encuentran.